Vichel Amon trabaja sobre las moléculas que no solamente tienen que ver con los síntomas de la depresión, sino también con su causa directa, el estrés. A partir de aquí hemos podido reproducir modelos animales de depresión que reposan efectivamente en la exposición de los animales a un estrés continuo. Hay un modelo muy válido desde este punto de vista que funciona bastante bien. Y bueno, pronto trataremos a estos animales con los antidepresivos. Nos damos cuenta efectivamente de la alteración en la conducta inducida por un estrés repetido que se asemeja mucho a los síntomas de la depresión en los humanos y que pueden ser corregidos con los antidepresivos. A partir del momento en que hemos dado con ello hemos podido explorar en el animal lo que sucede en su organismo y más particularmente a nivel cerebral. Y esto es realmente un avance en el conocimiento de los procesos biológicos asociados a los problemas depresivos. En el hospital Pity Salpetier de París, Charles Cohen Salmon ha puesto a punto un modelo animal de la depresión. Somete a los ratones a una serie de pequeños problemas repetidos e inesperados. Primer caso de estrés, la jaula inclinada. Sometidos a las tribulaciones de Sísifo, los ratones no aprecian nada la vida cuesta arriba. Segundo caso, la cama mojada. Los ratones deben prescindir de las ventajas de un nido confortable para afrontar los tormentos de una siesta húmeda. Tercer caso, los problemas de comunicación. Separados unos de otros, los ratones tienen que recurrir al ingenio para entrar en contacto. El factor estrés altera el funcionamiento del cerebro y puede hacer caer a estos roedores en un estado depresivo. En el cerebro, el estrés se concentra inicialmente en el hipotálamo, uno de los reguladores del apetito y del sueño. El hipotálamo transmite sus órdenes a la hipófesis, una glándula minúscula y poderosa que segrega otra forma de mensajero químico, una hormona. Contrariamente a los neurotransmisores, la adenocórticofrótica, también llamada ACTH, es capaz de viajar por los vasos sanguíneos a todas las partes del organismo. Si es una hormona, esto quiere decir que es liberada en la sangre y que va a actuar sobre un objetivo. En este caso, una glándula que se encuentra en los riñones y que se llama glándula suprarrenal. En esta zona, en la corteza, lo que se denomina el córtex de la glándula, se encuentra la glándula córtico-suprarrenal. La ACTH actúa sobre las células a este nivel. Activa las células y estas últimas van a liberar lo que se denomina cortisol. Es una de las hormonas, yo diría la principal, que permite al organismo reaccionar ante el estrés. El cortisol desata una movilización general del organismo y una explotación intensiva de las reservas de energía, los azúcares y las grasas. Después, el cortisol regresa al cerebro para informar al hipotálamo que ha cumplido con su trabajo. Y normalmente, cuando el estrés ha desaparecido, el ciclo se aminora y el organismo recobra su estado de equilibrio. Pero sucede que el cortisol se acelera y que pasa sin detenerse. Es una vía abierta para la depresión. El sujeto depresivo es un individuo cuyo sistema de estrés, de reacción al estrés, está constantemente activo. El concepto es impedir esta acción del cortisol y, por tanto, actuar directamente sobre este axón para frenar su actividad. Existen productos que funcionan muy bien sobre los animales y que impiden la actividad excesiva de este axón. Existen tentativas ya realizadas en los seres humanos con resultados que parecen prometedores.